Música Amigos de la pantalla de Gigacom, los saludamos Nos encontramos nuevamente en la cancha del club atlético central para vivir Otro clásico más de la liga verense esta vez El torneo clausura, la primera fecha de vuelta Recordamos el último campeón central Campeón en esta cancha cuando ingresa Central al campo de juego encabezando la fila Dubar Al trote central Con el recibimiento de la gente El último campeón ya está en el campo de juego Comienza el clausura Con la primera fecha de los clásicos también en Alejandra Central a su izquierda de la pantalla por el momento También ingresa la terna arbitral Nicola, Yeshua, Portillo y Montiel Los asistentes Los jugadores posando para los reporteros gráficos Con el fondo de la cabecera Atrás de sus espaldas Vamos a repasar la formación de central La formación del último campeón A la cancha En el arco Dubar Buñón Con la dos José Valdés La tres Florito Tomás La cuatro Bruno Blanche La cinco Germán Acevedo La número seis Constante Ariel La número siete Giana Stasio La ocho Cuagliaro La número nueve Pablo Pérez La diez Cellini Y con la número once Agustín Riboira Los once titulares que saltan al verde En central Por el lado de Huracán Por el lado de La Visita En el arco Ovelar Luciano Con la número dos Salvajeot Ariel La tres Mendoza Alesio La número cuatro Maximiliano Biancolín La número cinco En el medio Agustín Banega La seis Constante Edgardo La número siete Mario Gorocito La ocho Lucas Paulón El número nueve Y peligroso Edgardo Ferreira La diez Antonio Escobar Y con la número once Nicolás Nini Los once titulares De La Visita Para enfrentar a central Esta tarde Mientras Vemos que en la mitad de la cancha Se realiza el saludo FIFA El saludo protocolar Antes de comenzar el encuentro El capitán Germán Acevedo Encamezando la fila Se vendrá el sorteo En unos instantes Linda concurrencia De gente En ambos lados Vemos ahí Detrás del arco Del mega estadio La gente De Huracán Central también Aquí abajo En la cabecera Más alta Y también ahí Casi cerca De la línea lateral Se está realizando el sorteo En la mitad del campo Ferreira y Germán Acevedo Nicola Dialogando Ya se realizó Veremos A ver Que se sorteó Va a mover Huracán Desde la mitad del campo Dará el puntapié inicial Para comenzar el clásico La primera fecha De la Liga Belense Atención Se viene El arranque Del partido Nicola Con las últimas indicaciones Parece todo dispuesto Va a mover Ferreira Y Gorosito Arrancó el partido Arrancó el clásico Y la primera pelota Ya perde Huracán Vivís El clásico A través de la pantalla De Gigacom El canal Que más sabe de deportes La primera pelota Es de central El balón Iba hacia adelante Para Cellini Cierra en el fondo Biancolín Pone el cuerpo Y protege la pelota Se la roba Bien Cellini Se venía hacia el medio Cortaba Ahí en el fondo Salvagiot Valdés y la pelota La va dominando Germán Acevedo Quería jugar De aire Por arriba Para Cuagliaro El balón fue a las manos De Ovelar Y Huracán Que saldrán Estos primeros 30 segundos Del primer tiempo Ovelar Y el zapatazo Hacia adelante Atención Que iba buscando La Paulón La va bajando bien Rivoira Agustín Con la pelota Cuando venía a marcar Lucas Paulón En línea Dice que El balón es de Huracán Jugando Biancolín De manos Rápidamente La media vuelta Del número 10 Escobar Con la pelota Se viene hacia el medio Vete el freno Ahora pisaba El balón Quería descargar Con Biancolín El juez Que retrotrae La jugada Y cobra La infracción Al número 10 Atención Atención Que va subiendo Constante Por el sector De la media luna Se encuentra El número 6 Se viene Huracán Con el primer tiro libre Del partido Se viene al centro De Escobar Tiene que cerrar Ahí en el fondo Bruno Blanche La pelota pasó Constante Que la protege Con la mirada Cuando se perdía Por línea Final Será saque de meta Para central En el primer minuto De juego De este clásico San Javerino Pelotazo largo Del lugar Queda corto En la mitad De la cancha Cortaba El número 5 Vanega Germán Acevedo Descargando Ahí cortito Para Bruno Blanche Que se la va llevando Con la cabeza Se viene por la mitad De la cancha Ya en tres cuartos De cancha En el ataque Cellini El balón Iba hacia el medio Cellini Se estaba abriendo La agarró Contra pierna Jugando Gianastasio La peinaba Hacia atrás Biancolín Jugando por bajo Para Paulón Se queda largo Juega Florito En el fondo La devolución De Ribuera Gianastasio Un toque Central ahora La buscaba Cellini El balón Se pierde por el fondo Será tiro de esquina Para central Ribuera Lo va a hacer efectivo Va subiendo Bruno Blanche También Valdés En el fondo Germán Acevedo Y Florito Atención con esta Desde la oreja izquierda Caerá al centro El centro de Ribuera Quedó bajo Esa pelota La va dominando Valdés La media vuelta Rodeo del número dos Valdés Que juega otra vez Amagaba A rematar Genastasio Lo deja pasar Ahí está Pablo Pérez Adelantado Igualmente El número nueve Cuando quedaba solito Por la izquierda Ahí Pisando ya casi La área chica El balón Dio en el travesaño Pero estaba todo invalidado Posición prohibida Para el número nueve De central Pablo Pérez Se da tiro libre Para Huracán En los primeros Tres minutos de juego La va buscando Esa pelota Paulón La deja bien Con el taco El número diez Escobar Peleaba Gorocito Iba con Gianastasio Los dos números siete Comete infracción Mario Gorocito Tiro libre Para central Juega rápido Germán Acevedo La deja cortita Con Valdés Valdés que la deja ahí Detenida la pelota Para nuevamente Germán Gianastasio Le rebota el balón Pierde la pelota Escobar Juega hacia el medio Gorocito Que ponía el cuerpo Y ya ganaba la posición El balón Le va quedando Chiellini central Con el balón Pase filtrado Para que vaya Pablo Pérez Por la izquierda Está pisando el área Pablo Pérez Y erra bien Salvagiot La manda Al lateral Esa pelota Buena Jugada de central El pase filtrado Para Pablo Pérez Cerró bien Ariel Salvagiot En el fondo De Huracán Cuatro minutos De juego Lo hace en efectivo Riboira Se muestra Pablo Pérez La pelota es para él La rebota Pablo Pérez Pierde el balón central Biancolín Ahora efectivo Ahora la salida Desde el fondo Lateral defensivo Que tiene Huracán Jugando para Escobar Que la va matando Con el pecho Protege el balón Pone la carrocería El número 10 Mete el freno Ahora se durmió Le roba la pelota Pablo Pérez Juega Germán Acevedo Ginastasio Y la media vuelta Se va apoyando En el fondo Con Florito Florito que la va cambiando De frente por el otro lado Para Bruno Blanche Que había quedado corto El pase Casi se lo roba Ahí El número 6 Me parece constante El pelotazo Se adelante Para Gorocito La pelota es de Dubar Buñón Atención que acusa Un golpe Gorocito Dubar Que la manda fuera Del campo de juego Para que sea tendido Gorocito En la búsqueda De la pelota Acusa un golpe El lateral es de Huracán Lo cedrá Paulón La deja pasar Valdés Para que contenga Dubar Dubar jugando de manos Cortito con Valdés Valdés y la pelota Apoyándose con Florito Se viene Tomas Jugando por abajo Para Giannastasio Giannastasio para Cellini Pelea esa pelota El número 10 Agustini El balón La media vuelta Cuando se sacaba La marca de encima El balón igualmente Rebotó En un hombre De central Rebotó en él Será de manos En 5 minutos De juego Biancolin Germán Acevedo Que cortaba El saque Lateral Cellini que la busca Le cometió falta Biancolin Fuerte fue De ahí contra Agustín Cellini El número 10 El de los botines Botines verdes En central Valdés Ahí se retira Hacia un costadito Gorosito Se vendrá Central Atención con Florito Solito por la izquierda Veremos si lo ve Valdés Ahora Paulón Se avivó Se vino un poquito Más cerca Para la marca Valdés Y el centro Atención Le queda la pelota Cierran en el fondo En Huracán Gorosito Que la busca Valdés Que va saltando Esa pelota El balón Se pierde Por la línea Lateral Se da De central El balón Florito otra vez Gianastasio Domina el balón Se va apoyando Con Florito Florito Que la va Metiendo hacia el medio En la media luna Cuagliaro Que aguanta el balón Atención La deja un poquitito Más atrás Para Bruno Blanche Que la mata bien Con la subela Se viene Blanche Se viene Bruno Deja 1 12 hombres En el camino Pierde la pelota Huracán Intentando la réplica Se viene Ferreira El malevo El pase filtrado Para Gorosito Ahí está Gorosito Fierta al arquero Cuando la quería jugar Cuando remataba Rastrona esa pelota El disparo Viendo Ubar Buñona Achicando espacios Y saliendo Para evitar Lo que era Casi seguro Un gol de Huracán De la media vuelta Ahora De Cellini Pone el cuerpo bien Otra vez ganaba la posición La deja para Cuagliaro Cierra antes Y llega esa pelota Agustín Banega La deja cortita Para que vaya subiendo Nicolás Nini Se viene Nini Por la izquierda Atención La marca De Daniel Cuagliaro Que vino Le a dar una mano Y en el fondo Gana Pelea Daniel Le comete en falta El número 8 Tiro libre Para Central Que ya rápidamente Lo realizó Se viene Germán Acevedo Jugando bien En el círculo central Para Quirin Astacio Quirin Astacio Con un pelotazo Hacia adelante Cayéndose Fue el disparo Y terminó En los pies De Ovelar Y Huracán Que saldrá Desde el fondo En 8 minutos De la primera parte Pelotazo largo Florito que cierra Constante en el fondo El número 6 Nuevamente Jugando con su arquero Va saliendo Dubar Se viene Dubar Buñón A ver Fuera del área El arquero El pelotazo Iba por bajo Estaba Cellini Cuagliaro Ninguno de los dos Pudo dominar Esa pelota Y la manda Al lateral Constante Edgardo Bruno Blanche La deja para Valdés La pide Por el otro lado Florito Juega nuevamente Para Bruno Blanche Se manda En el ataque El número 4 Bruno Y el balón Quería filtrar El pase Cierran en el fondo La pelota es de Escobar La mata Con el pecho El pelotazo Hacia adelante Lo pone a correr A Gorocito Va a dominar Ese balón Dubar Buñón Y va saliendo De manos Nuevamente Para Florito 9 minutos De la parte inicial Genastacio Y la media vuelta Otra vez El pase Filtrado para Cellini Atención Que puede ganar Cierra bien Constante La manda Al lateral Central Que se viene Intentando de hoy Esos pases Se viene Florito Nuevamente El centro De Florito El arquero Que va saliendo La pelota Le va quedando A Pablo Pérez La mata Con el pecho Le pega Alta A esa pelota La mandó Fuera del campo De juego El arquero Rechazó Con los puños La pelota Le quedó A Pablo Pérez Ahí en el área Y la mandó Al Diablo El número 9 Será saque De meta De meta Para Huracán Ovelar Y la salida Y la salida Florito Que ganaba De cabeza Le va quedando Cellini Que la mataba Con el muslo Pierde la pelota Ahora central Juega Huracán El pase Por Robasco Para que vaya subiendo Biancolín Le va pasando Paulón al lado Mete un caño Biancolín Sale muy bien Avanza el número 4 El balón da Enriboira Es lateral Para Huracán Lateral ofensivo Juega Es al medio Para Escobar Atención cerca Del vértice Del área Pierde Con constante Y el balón Sigue estando en poder De la visita Del verde amarelo Va al piso Cellini fuerte A trabar Ahora nuevamente También va al piso Vanega El árbitro Que cobra Infracción Contra Paulón Será tiro libre Para Huracán Antonio Escobar Le va a pegar A esa pelota 10 minutos 50 segundos De la primera parte 0 a 0 Le encuentro Huracán Que quiere pegar El primer grito En la tarde Dio la orden El juez El centro de Escobar Atención Va por el fondo Cuando subía Ariel Salvajiot Por detrás Se lo perdió No pudo conectar De cabeza El balón pasó Todo el área Nadie conectó Y se perdió Por el fondo Dice el juez Que hubo un desvío Desde aquí No apareció Será Tiro de esquina Para Huracán Desde la izquierda Caerá Ese centro Atención Con Ferreira Cerca del punto penal La marca De Daniel El cuaglero Se viene En el centro La va a buscar Ferreira El cabezazo Pega en el travesaño Cuando Duvar Se estiraba Esa pelota Bajó bruscamente Como que de repente Pesó mil kilos Se salva Central Cabezazo Casi letal Del número 9 Como dijimos antes Peligroso El malevo Ferreira En el área Cabeció ahí Le dije antes Del córner Ferreira Por el punto penal Sacó un bombazo De cabeza Se salva Central Dio Esa pelota En el caño superior Era el primer grito De la tarde Para Huracán Va saliendo ahora Desde el fondo Valdés Levanta la cabeza Juega por bajo Para Germán Acevedo La marca de dos hombres Hace delante Para Chelin Chelin En la mitad de la cancha Pierde la pelota Escobar Empalando ese balón Para Gorocito Gorocito Que se lleva la pelota Cierra bien constante Va en búsqueda del balón Y quiere evitar El córner La pelota no se fue 12 minutos Del primer tiempo Germán Acevedo Juega cortito Con Valdés La marca Ahí cercana De Gorocito Avanza Valdés Se manda en el ataque Ya va llegando A la mitad de la cancha El pase filtrado Es por la derecha Para que vaya corriendo Daniel Coagliaro Quedó largo el pase Igualmente Daniel peleaba Esa pelota El balón se pierde Por el fondo Será saque de meta Para Huracán Va saliendo a velar Bruno Blanche Que se anticipaba La manda al lateral Será para Huracán Jugando Hacia adelante Para Escobar Escobar Que quería hacer La devolución rápida Para Nini Recupera el balón central En el fondo Y Anastasio ponía el cuerpo Le comete en falta Al número 7 Tiro libre Para central La más clarita La tuvo La visita La tuvo Huracán Con el cabezazo De Ferreira En los instantes Rápidamente La ponía en juego Valdés Cuando el juez Indica que lo tiene Que realizar nuevamente Valdés Y la pelota Atención con Florito Por la izquierda El balón va Para Pablo Pérez El balón rebota El pique Le va quedando Ese balón a Paulón Va saliendo desde el fondo Atención que Biancolín Está Tendido En el campo de juego Se detiene momentáneamente El encuentro Para Que sea tendido Veremos Ahí Pide la asistencia Nicola 14 minutos De este primer tiempo Cero a cero El encuentro Ahí parece Recuperado Maximiliano Nicola Alón Pique Pero No será Parece disputado La cede Gorocito Zapatazo Para Dubar Buñón Que va a contener En el fondo Central Que va A salir El balón Es de Florito Va con la pelota Número 3 El balón Hacia adelante Para que vaya corriendo Pablo Pérez Atención que le puede ganar Se viene Pablo Pérez Está en el borde del área En la pelota Mete el freno Le engancha Y la deja para aquí Anastasio Va al piso Bien Constante Salvó lo que era Una jugada muy peligrosa Para Central El balón en el medio Es el número 5 Vanegala Juega toda por este lado Para que vaya dominando Lucas Paulón Paulón en la pelota Va corriendo Ferreira Se viene por la derecha Mete el freno Bien El número 9 Ferreira en la pelota Le engancha de aquí para allá Juega abajo Para que domine Paulón El número 8 Con la pelota Otra vez para Ferreira Ferreira que Busca la pared Bien Va corriendo Paulón Ahora pone el cuerpo Cierra Esa pelota Salvagiot Sale muy bien Perdón José Valdés Que digo Salvagiot Está en el fondo De Huracán Se da el balón De Central Ahora 16 minutos De la primera parte La juega Florito Valdez Ahora Germán Acevedo El capitán del equipo De Central Florito El rodeo Bien Contra la marca De Gorocito La juega hacia adelante Para Cellini Se viene el número 10 De la punta Hacia el medio Se viene Cellini Meta el freno Ahora retarda el ataque Se apoya con Bruno Blanche Bruno Blanche La empala De pase Hace la pena Bien Pablo Pablo Pérez Ahí está Cellini Cuando remataba Le pegó Muy despacio Esa pelota La agarró Como vino Quizás Si esperaba un tiempo más Quedaba solito Para enfrentar al arquero El balón es de Ovelar Y saldrá desde el fondo Ahora Huracán 17 minutos Del primer tiempo Florito Rechazando en el fondo Lo va a buscar Giena Stasio Lo marca Andrés Se la llevaba con el pecho La deja para Cellini Nuevamente Corta en el fondo Constante Juega para Florito Que la dominaba Con el pecho otra vez Giena Stasio En la mitad de la cancha La media vuelta Atención con Cuagliaro Cortando Cierra nuevamente En el fondo Ahora Salvagiot La pelota es de Huracán Ferreira Lo pone a correr A Gorocito Cierra Bruno Blanche Llegó antes El número 4 Va sacando esa pelota La va dominando Nicolás Nini Nini con el balón Mete el freno La media vuelta Se va apoyando un poquitito Más atrás Para Agustín Banega Banega y la pelota Escobar Dejando Para su compañero Se viene el número 3 Mendoza Jugando otra vez para Nini Mendoza Con la pelota Por la izquierda Filtra el pase Gorocito Quería jugar a un toque Para Ferreira Buscaba el balón Cierra de cabeza A esa pelota El número 3 Florito El balón es de central De cabeza En la mitad de la cancha Saltaba Agustín Cellini El balón Es de Florito Bien Por no rechazarla Había dominado en el fondo Sale con categoría El número 3 Ahora la revienta Juega Constante Iba Arriba Para ganarle Va quedando Daniel Coagliaro Por la mitad de la cancha Se viene central Veremos si puede acelerar El número 8 Y el centro Coagliaro Le salió al arco El arquero Que se le escapa Se le escapaba la pelota Cuando venía Pablo Pérez Por detrás Para dominar Agarrar ese rebote Coagliaro Creo que intentó El centro Le salió al arco El arquero Se le había escapado De esa pelota Florito Le rebotó Larga Ese balón La gana Paulón La tiene Escobar Ahora Abre la pelota Por la derecha Era para Paulón Cortaba Florito En el fondo Riboira Desde atrás Central Viene a ponerle fuerte El cuerpo Antonio Escobar Será tiro libre Para central En el fondo En 19 minutos De la primera parte Rápidamente La pone en juego Se viene Germán Acevedo Jugando por bajo Para Cellini Aguanta la pelota Lo marca Andrés Nuevamente la va dejando Para Acevedo Quería descargar con Riboira Otra vez Cellini Y Riboira Tocan los tres Riboira que intentaba El centro Cortaba Ferreira Metiendo el pie La va buscando nuevamente Riboira Pierde esa pelota La deja Para Paulón Se anticipa Constante Con Corosito Se la va llevando Con la cabeza Agustín Manega Atención que se viene Huracán En el ataque Vanega Lo tiene ahí cerquita Para jugar A Nini Filtra el pase Ahí está Corosito Cierra bien Pone el cuerpo José Valdés Para que condomine Dubar Buñón Que ya rápidamente La pone en juego El pelotazo es adelante Le va quedando Cellini Aguanta Ese balón Pide la falta El número 10 Levántese Dice el juez La viene a buscar Escobar Mete a la punta Del botín Riboira Igualmente el balón Sigue estando en poder Del conjunto Verde amarelo Jugando Biancolín Escobar El número 10 Con el balón Metió un lujo Ahí Perdía la pelota No pasó nada El pase de Pablo Pérez Fue hacia atrás Cuando Cellini Cortaba En búsqueda De la diagonal Con el balón Ahora Nicolás Se ve en Nini En la mitad De la cancha Meta el freno La va dejando la pelota Para que vaya dominando Mendoza Pierde el balón Bruno Blanche Hacia adelante Juega Ariel Salvagiot Con su arquero Velar Y Huracán Saldrá desde el fondo En 20 minutos Del primer tiempo 0 a 0 Están las cosas El balón es para Paulón Da en La cabeza De Florito Se fue por línea Lateral Se da de manos Para Huracán Juega de manos Paulón con Escobar La marca de Giannastasio Escobar Y la pelota Se sacaba el hombre De encima Se viene el centro Ahora saca Rechaza de cabeza Constante Se viene anticipando A esa pelota Edgardo Constante Le va quedando a Vanega Vanega y el balón Deja un hombre en el camino Se viene Vanega Con la marca de Acevedo Atención que va cortando Nini Cuando iba el pase filtrado Para él Cerró bien en el fondo Germán Acevedo Constante Con la pelota Celini se la deja bien El número 10 Se viene Constante En el ataque El número 6 Con el balón Quería jugar para Pablo Pérez Cortó bien Biancolín Va saliendo Maximiliano Se la roba Riboira Cuando el juez Retrotrae la acción Y cobra la infracción Contra Biancolín Se da tiro libre Para Huracán En 22 minutos Del primer tiempo Saldrá Velar Pelotazo Para que la vaya a buscar Nicolás Nini Le ganó bien Daniel Coagliaro Se viene Coagliaro La deja cortita Para Gianastasio Avance Y se viene Gianastasio Cruzando la mitad de la cancha Se viene Central Busca el primero Gianastasio con el balón Lo tumban Le cometen infracción Desde atrás Pierde la vertical El número 7 Constante Que marca Que fue la pelota Fue la pelota Quizás Pero golpeó Tiro libre Para Central Recto Al arco Casi A 10 12 metros Del área Acomodando la pelota Gianastasio Atención Con Pablo Pérez y Chalini En el borde Del área Se pueden Desprender 23 minutos Del primer tiempo Gianastasio Alesio Alesio con el balón Va saliendo desde el fondo La deja cortita Para Nicolás Nini Otra vez para Mendoza Mendoza Jugando con Ferreira Ferreira que pisaba el balón Sale bien de la marca De Gianastasio La deja para Escobar En la mitad de la cancha Huracán y el balón La cambia toda Regala la pelota Para que domine Pablo Pérez Pierde el balón En el fondo Regala la pelota Huracán Central y el balón Pablo Pérez Hacia el medio Gianastasio pisando La media luna Atención Mete el freno La cambia por la derecha Para Cuagliaro Y está Apunte Dispare El balón Se fue Al ladito Dio En la base Del caño izquierdo Del arquero Pero del lado de afuera Mire usted Buena jugada Parecida A la del gol Del campeonato Que Hizo Daniel Cuagliaro Al primer palo Fue el disparo En la base Del caño izquierdo Dio El balón Pero del lado de afuera Salida De Huracán Constante Peinándole hacia atrás Le va a quedar el balón A Dubar Muñón Que rápidamente Va saliendo con Valdés José y la pelota Para Bruno Blanche Se viene Blanche Con el balón Hacia delante El pelotazo Para que vaya peleándose Pablo Pérez Rechaza en el fondo Biancolín Le va quedando Reboira Que de cabeza La deja para Gianastasio La busca Sigue Gianastasio Peleando con el balón Gianastasio Apoyándose Hacia su derecha Para Bruno Blanche La deja para Daniel Coagliaro Le rebotó larga La pelota Venía a buscar ese balón Nicolás Nini La pelota Da en un hombre De central Dice el juez Será de manos Para Huracán En 25 minutos De este primer tiempo Blanche que retrasa Blanche que retrasa el juego La deja para Valdés Juega Valdés Pisa la pelota Otra vez para Bruno Blanche En la mitad de la cancha central Y el balón El balón va De aire Era para Cellini Cierra Edgardo Constante Dejándola Para Mendoza Mendoza nuevamente Por bajo Para Nicolás Nini Edgardo El balón Se pierde por El lateral Será de manos Para Huracán Rápidamente lo hace de manos Para Escobar El balón era para Nini Quedó largo El pase Le va quedando a Valdés Germán Acevedo Otra vez para Coagliaro Se viene por la derecha Atención Daniel y la pelota Ya levantó la cabeza Mete el centro Cierra Biancolín La pelota sigue estando En poder de central Germán Acevedo Cellini Filtra el pase Muy bien para que vaya subiendo Daniel Coagliaro El centro Al arco Más que centro Fue un disparo Al arco Mire usted El arquero Con un manotazo La repele Y la manda Al tiro de esquina Será tiro de esquina Para central Que busca el primer grito En esta tarde En 27 minutos De este primer tiempo Lo va a hacer efectivo Gienastasio Desde la izquierda Germán Acevedo Que se va mostrando Ahí llegando Caminando Cerquita De Gienastasio Me parece que se viene Al centro 27 minutos Se viene el centro Gienastasio Desde la izquierda Va pasado La va a buscar Daniel Coagliaro Atención que la pelota Está en el área Cuando El juez cobra Falta en ataque De Daniel Será Tiro libre Y salida Para Huracán El zapatazo Es de Oberar Rechaza Constante De cabeza Pablo Pérez Que no llegó A esa pelota Le va quedando El balón En el fondo Huracán Ariel Salvagliot La va tirando Hacia adelante Lo buscaba Nicolás Nini Cierra bien de cabeza Bruno Blanche Escobar Y la pelota Pierde con Pablo Pérez Pablo Pérez La deja cortita Para Daniel Coagliaro Atención que En el fondo Va cerrando Ariel Salvagliot La marca de Pablo Pérez Por la derecha Está El juego El balón Sale bien en el fondo Salvagliot La deja para Escobar Escobar que lo pone a correr A gorocito Adelantado Posición prohibida Para el número 7 Será salida De central Rápidamente Constante Germán Acevedo Descargando cortito Ahí con Florito Florito cruzando La mitad del campo Se anticipaba bien Biancolín El balón está de Huracán La juega bien Ferreira Quedó largo el pase Cuando le pegaba Tres dedos De una A esa pelota Desde el fondo Florito De manos La deja cortita Para Constante Germán Acevedo Saliendo desde el fondo Ahora Nuevamente Con Constante La marca de Ferreira Florito Constante nuevamente La rebota Constante Genastasio Genastasio La dejaba Para Florito Quedó Un poquito Más atrás El pase Florito Va a jugar Una mano El balón Sigue siendo Descentral Se viene Echelines Al medio La pelota Está de Germán Acevedo Es La deja Para Valdés Central Que toca Y va hacia adelante Ahora Cruzando La mitad del campo Bruno Blanche Ahora Germán Acevedo Que no pudo Dominar El balón Se le escapó Esa pelota Será lateral Para Central Nuevamente Para Valdés Valdés Bruno Blanche Germán Acevedo Era el pase La busca Cellini Es ahora De número 5 Agustín Vanega Vanega Que mete el freno Levanta la cabeza El pelotazo Hacia adelante Para Gorocito Salta constante Y gana en el fondo Atención Rechaza De cabeza La va dejando Vanega Para Escobar En el círculo central El pelotazo Hacia adelante Para que vaya corriendo Paulón Atención Que ganó Paulón Cuando iba a dominar Rivoira Paulón Y la pelota La va dejando Un poquitito más atrás Para Biancolín Se viene Biancolín En el centro Más que centro Le salió a las manos Del arquero Del lugar Que rápidamente Va saliendo de manos Daniel Coagliaro Daniel Y la pelota La deja para Valdés Germán Acevedo Ahora jugando en el fondo Para Bruno Blanche Ya está en terreno Antagonista central Juega Germán Se viene Levanta la cabeza Número 5 El pase por abajo Era para Pablo Pérez Se anticipó muy bien Biancolín La pelota Es de Bruno Blanche Se viene central La tensión Juega Germán Acevedo Mete el freno Ahora Otra vez Quería descargar Para Bruno Blanche El pase Fue malo Del número 5 Constante La va dejando Con su arquero Dubar Muñón Que va a dominar En el fondo En 30 minutos De la primera parte Valdés La deja para Germán Acevedo La marca ahí Lo marca de cerca Ferreira Germán Acevedo Constante Central que toca En el fondo Ahora Valdés Tiene campo Para recorrer Atención Se viene Valdés Acelera Mete El enganche Hacia la derecha Daniel Coagliaro Y la pelota Se viene Daniel La marca De Vanega Coagliaro La deja para Valdés Por la derecha Atención Se viene Valdés Metía el centro Lava en la espalda De un hombre Duracán Genastrache Jugando por bajo Para Pablo Pérez Que se le escapa La pelota Como el agua Entre los dedos Ahí en el borde Del área No la pudo contener El número 9 Será salida Para Huracán El pelotazo De Ovelar Atención Que costo Antes Fallaba en el fondo Le va a quedar A Dubar Buñón Esa pelota Derechazo Del portero Centralista Lo va buscando Chelin Esa pelota El balón Va por la izquierda Va a cerrar Biancolín Biancolín Que la custodia Con la mirada Ve Cómo se pierde Por el fondo Será lateral Para Huracán En 32 minutos De este primer tiempo 0-0 Está el partido La más clarita Quizás la tuvo Huracán Con ese cabezazo De Ferreira Florito Con un cabezazo La dejaba hacia el medio Le va a quedar A Ferreira Que ahora Se va a apoyar Con su compañero En el fondo El capitán Del equipo Se viene Ferreira Va subiendo Mendoza ahora El número 3 Mendoza Jugaba por bajo Perdía la pelota Le cometieron Infracción Al número 6 Constante Tiro libre En la mitad De la cancha Para Huracán 32 minutos De la primera parte Tiene esta pelota parada Huracán Y veremos Si cae en el área Juega rápido Con Escobar El número 10 Y la media vuelta Ya me está metiendo El centro Dubar Que va saliendo Se le escapa la pelota Cuando le cometieron Infracción al arquero Cuando iba en busca De ese balón Golosito Saldrá central Desde el fondo Con Dubar Buñón Va a salir con Valdés Juega Hace su derecha Para que vaya subiendo José José la deja Para Bruno Blanche En la mitad de la cancha Avanza El número 4 Juega por bajo Para que se venga Coagliaro Se viene Coagliaro Por la derecha Atención Pisando el borde Del área Está el centro Al medio Y viene Chiellini Se pierde el gol La pelota Da en el travesaño Se salva Huracán Era gol En todas partes Menos aquí Mire usted Chiellini Bajo del arco Bajo el techo De Piolas Ahí Remató El balón Dio En el travesaño En el caño superior Se salva Huracán Se viene Bruno Blanche Atención En las puertas Del área Jean Astacio Avanza Jean Astacio 1, 2, 3, 4 Mesa en el camino Levántese Dice el juez Lo que se lamenta Chiellini Agustín Tenía el gol Ahí abajo Del arco No tuvo Esa cuota De fortuna Para que el balón Ingrese Se salva Huracán La más clarita Era de Ferreira No Es esta Central Lo tuvo Buen desborde De Coagliaro Por la derecha Llegando en el borde Del área Metiendo el centro Se salva Huracán Se viene ahora El tiro de esquina Desde la derecha Derriboira El centro Derriboira Viene a cabecear Chiellini Le va quedando el rebote A Pablo Pérez Pablo Pérez Y el balón La deja para que remate Valesa Hay un rebote Sacan en el fondo A esa pelota La va a buscar Y va saliendo Desde el fondo Salvagiot Ponía el cuerpo Hay el número Número 5 Perdón Número 6 Constante Se da lateral Para central Va a soñar Con ese Casi gol Chiellini Esta noche Seguramente El balón Impactó En el caño superior Pablo Pérez Que la va dejando De cabeza Coagliaro La meta La busca Genastasio Saca Huracán Como puede En el fondo La va corriendo Esa pelota Vanega Central Replegado Todo en el ataque Ahora le va quedando Dubar Buñón Al balón Juega Dubar En el fondo La manda Fuera del campo De juego Será de manos Para Huracán Vivís el clásico Por la pantalla De Giga Con la nueva televisión En el canal Que más sabe De deportes El clásico San Javerino La primera fecha De la Liga Verense Del clausura El último campeón Y Huracán Cero a cero El encuentro Ferreira Con el balón Cuando dominaba La pelota Se le escapó Se le perdió Por la línea Lateral Se da de manos Para central En 35 minutos De la primera parte Tuvo el gol A las instantes Cellini Sale Valdés Ahora Apoyándose Con Bruno Blanche Hacia adelante Jugando El número 4 Cruzando la mitad De la cancha La deja Para que vaya Dominando Daniel Cuagliaro Filtra el pase Para Bruno Fue al piso Bien Mendoza Ganando esa pelota Nini Jugando hacia adelante Para Ferreira Ferreira Que se la va llevando Con la punta del botín Valdés Que rechazaba la pelota El rebote Lo favoreció Bracán Se viene Atención Nini Nini está pisando el área La juega hacia el medio Y está Gorosito Cierra Riboira Cuando le quedaba Gorosito Gorosita Que le hace señal Con las manos Hacia adelante Era el pase Con proyección Con profundidad No había muchos espacios Nini jugó Un poquito más atrás Cerró bien Riboira En el fondo Ya se reincorporó Constante En central Es de manos Para Huracán Lateral Ofensivo Que tendrá La visita Va jugando Nini Para que vaya Dominando Escobar El número 10 Lo marcan 2 Pierde la pelota Sale Daniel Cuadreiro Con balón dominado Se viene Daniel La marca de Vanega Avanza Daniel Cruzando la mitad De la cancha Ya Ahora retardando El ataque Metiendo el freno Pelotazos adelante Para que vaya corriendo Riboira No pudo dominar Esa pelota Cuando Estaba casi En el punto penal Ingresando Riboira Va saliendo Biancolina Ahora Jugando el número 4 Intentiraba una bicicleta Por ahí Pierde el balón Gana bien Florito Le queda Pablo Pérez Por la izquierda Se viene Pablo Pérez El pase para Cellini Atención Se viene el número 10 Cellini La pelota Cerraba Ariel Salvajeon Se da tiro de esquina Para central Se vendrá El tiro de esquina Desde La oreja izquierda Riboira Lo va a hacer efectivo El centro de Riboira Va a buscar Cellini Ahí está Bruno Blanche Le queda Cellini Rebata el arco Un desvío El arquero ahora Ovelar Cuando la rechazaba Biancolin Puso el pie El balón Salió hacia el medio Se asustó Toda la gente De Huracán La parcialidad Sale Valdés Ahora Nuevamente La deja para Riboira Llegó antes Constante Va saliendo Paulón La deja La deja La deja hacia el medio Para Escobar 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 que levanta la cabeza La juega por la derecha Para Paulón Sierra Bien Valdés Le va quedando la pelota Florito Florito Y el balón Da en Constante Será lateral Para Central No perdón Dio en la mano Cobró el juez Ahora Constante Agarra la pelota Quiere detener el juego Pero el juez Hasta que no lo detenga el juez Con gestos de dolor El número 6 Ahora Se recuperó Rápidamente Se da tiro libre Para el dueño de casa Florito Le va a pegar a esa pelota Gorocito El único hombre En la barrera A ver Veremos Juega Hacia atrás Florito Valdés Jugando por bajo Para Constante Va subiendo el número 6 Nadie de Huracán La sale a marcar La va dejando Hacia adelante Para Pablo Pérez Pablo Pérez Hacia atrás Para que vaya Dominando Bruno Blanche Blanche y la pelota Jugaba para Severo Cerraba en el fondo Bien Mendoza El balón es de Escobar Filtra el pase Para que vaya corriendo Gorocito Cuando estaba en posición Adelantada Será Salida para central Rápidamente Va jugando Valdés Con Bruno Blanche Bruno y la pelota El pelotazo Hacia adelante Para Cellini Cellini que en la media vuelta Ponía el cuerpo Corre En búsqueda del balón Se viene el número 10 La pelota sigue estando En poder de central Fue al piso Ahí El número 4 Bien Colín Es lateral Para central 40 minutos Del primer tiempo 0 a 0 Están las cosas Florito la deja Para Germán Acevedo Atención que Coagliaro va cortando En el medio Nadie lo vio Bruno Blanche Carga la barra de potencia Va al arco Ovelar La manda Al córner Se estiró Para Mandarla De un manotazo Al tiro de esquina Cargó la barra De potencia Bruno Blanche Remató Iba al ángulo Se metía Esa pelota Iba a hacer un golazo Ahora será Tiro libre Perdón Tiro de esquina Para central Desde la derecha Lo hará efectivo Riboira 41 minutos Del primer tiempo Quiere irse Al descanso Ganando central El centro de Riboira La pelota La va rechazando Vanega Sigue en el área Constante La va bajando El balón Cuando se va Riboira Que Esperaba el balón En línea Marcaba el tiro de esquina El juez Nicola El saque de meta Y será saque de meta Para Huracán Gran disparo De Bruno Blanche Sorprendió Con ese zapatazo Casi se le mete En el ángulo Al arquero La sacó Bien Ovelar Cellini Que no sabía Donde le quedó La pelota Ferreira Que iba en búsqueda Del balón Recupera Centrada De Gianastasio Casi pierde El balón En el fondo Constante Lo pone a correr A Cellini Cierra Hacia atrás Mendoza La busca Cuagliaro Lo desestabilizó A Constante Que muy dolorido En los gestos De baíz De dolor Tendido En el campo De juego Se detiene Nuevamente Momentáneamente El juego 42 minutos De este Primer tiempo Edgardo Constante Será atendido Mientras tanto Repasamos El banco De central Con la número 12 Bruno Franco La 13 Félix Duarte La número 14 Escobar La 15 Brian Blanco Y la número 16 Rodrigo Ford Los hombres Que tiene Central En el Banquillo Para en cualquier Momento Saltar Al campo De juego Después vamos A repasar El Duracán Ya aparece Recuperado Edgardo Constante Ya Se puso De pie Están ansiosos De goles Por aquí 0-0 El encuentro Tuvieron Llegadas Muy claras Los dos Equipos Saldrá Ovelar Luciano Con el derechazo Que va Llegando A la media luna Rechaza Constante De cabeza Va corriendo Esa pelota Cellini La marca De Biancolín Cellini Con el balón La deja Para Rigoira Rigoira Que quería Rápida La devolución Cellini Estaba Hacia su costado El pase Fue hacia adelante Le va quedando Vanega En el círculo central Lo deja En el piso Aquí en Astacio Escobar Ferreira Filtra el pase Para Nini Nini De cabeza La mete Hacia el medio Saca Valdés Saca Si quiere ganar En el fondo La busca Nini Nuevamente Gana bien Bruno Blanche Firme En el fondo Número 4 Ahora Nini La pelota Coagliaro Dominando el balón La deja Para Bruno Blanche Bruno Blanche Saliendo Con Pablo Pérez Pablo Pérez La deja Rápida Para Daniel Coagliaro Bruno Blanche Hacia adelante Con Pablo Pérez Pablo Pérez Jugando con Gianastacio En el círculo central Viene Gianastacio Lo tumban No fue falta Dice el juez Siga, siga Se viene constante En el ataque Por la derecha Avanza el número 6 Tira bicicleta De aquí para allá Lo deja en el piso A Florito Paulón con el balón Ahora Juega Paulón Hacia atrás Apoyándose Con Banega Banega y la pelota Se viene Banega Filtra el pase Bien para Paulón A ver si llega Paulón Va en búsqueda del balón Se pierde por la línea final Era buena la jugada No prosperó Fue largo el pase Será saque de meta Para central Dos más Vamos a jugar Estamos en 45 minutos Hasta los 47 Vamos Saliendo Valdés Valdés con la pelota Cabeza levantada Lo deja Para Bruno Blanche Ahora para Daniel Cuagrero Cuagrero Y la media vuelta Mete la punta del botín Casi le va quedando El balón a Germán Acevedo Comete falta O jugada peligrosa Quizás Cobró Nicola Se da tiro libre Para Huracán Constante Y el zapatazo Atención por la izquierda La va buscando Nini Fallaba y no podía contener Bruno Blanche Que la pone en órbita Esa pelota Valdés que va en búsqueda Del balón Escobar Que pone el cuerpo Hay una mano ahí No es tarjeta Eso Juez Jugó con la mano Cuando el pique Le quedaba alta Puso la mano Para que No lo sobrepase A su altura Saldrá Valdés Valdés Jugando Atención Que puede perder El balón Paulón Se va anticipando Regaló la pelota En el fondo Valdés Le va quedando Golocito Que la va jugando Hacia el medio Para Escobar Pierde la vertical Le cometen Le cometen infracción Al número 10 Será tiro libre Para Huracán En 46 minutos Cuando termina El primer tiempo Ya estamos en el adicionado Huracán Busca Irse al descanso Ganando Le va a pegar A ese balón Antonio Escobar Parece perfilado Como para pegarla Al arco Dubar Bajo los tres palos Se viene Escobar Va al tiro libre Va al arco Dubar Que contiene Esa pelota Cuando iba Hacia el caño izquierdo Va saliendo Dubar Ahora la deja cortita Para Bruno Blanche En el fondo Y va al trotecito Cuando el juez Marca el final Del primer tiempo Sin goles Hasta ahora En el clásico Saje Averino En la primera fecha Del torneo Clausura Tuvieron los dos equipos Jugadas muy claras No pudieron convertir La más clara quizás Hasta ahora La de Cellini Bajo el arco Sin goles El encuentro 0 a 0 Hasta ahora Vamos a la pausa Y ya volvemos La reina deportes Donde vive tu pasión Marcas como Adidas Nike Topper Puma Reebok Converse Pony Kappa Lecox Sporty Penalty Diadora New Classic John Fuss Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito Órdenes de compra Centro Comercial Ficom Osoen Mutual Belgrano Crédito Argentino Seguinos en el Face como La Reina Deportes General López 978 Teléfono 034-05-424-39 San Javier Santa Fe Fin de espacio publicitario Bien amigos, luego de la pausa retomamos Aquí a la cancha de central Para ya vivir en instantes el segundo tiempo Central Perdón, Huracán ya Ingresó al campo de juego para Jugar este complemento Recordamos 0 a 0 está El partido Hasta el momento Vamos a repasar el banco De Huracán Con la 12 Fernández La 13 Abolí Raúl La número 14 Lucas Monzón La 15 Godoy Y la número 16 Alejandro Merlo Los hombres que tiene Huracán en el banco Para en cualquier momento Saltar al campo de juego Vemos ahora el ingreso De central Para disputar este segundo tiempo Me parece Que se viene un cambio en central A ver Blanco Me parece que Es la variante En el entretiempo Exactamente Es así Con la número 15 Brian Blanco El cambio En Central En el entretiempo Vamos a ver ahora Desde la mitad del campo El último campeón De la Liga Belénse En la apertura Nicola Que va a dar comienzo A la segunda parte Los líneas Acomodado en su sector Nicola levantando los brazos Dando las últimas indicaciones Todo dispuesto Arrancó el segundo tiempo Arrancó El segundo tiempo De este clásico San Javerino De la Liga Belénse Lo vivís a través De la pantalla De Gigacom La nueva televisión El canal que más sabe de deportes Va jugando Cheline La deja para Pablo Pérez Se venía por la derecha Rechaza en el fondo Constante Le va quedando a Banega Banega y la media vuelta Va saliendo de la marca De dos hombres Cuando le comete En infracción Se da tiro libre Para Huracán En el arranque Del complemento Constante Jugando Hacia su derecha Para que vaya subiendo Bien Colín Bien Colín La deja ahí cortita Para Escobar Escobar Y la pelota Escobar El centro hacia el medio La busca Gorocito Rechaza constante De cabeza Se tiraba en palomita Cuando le cometieron Infracción Al número 6 Será Tiro libre Quizás Para central Veremos si cobró El asfalto Detuvo el partido Nicola Dolorido El 6 Ariel Constante Ya se Puso de pie Constante Va saliendo central Germán Acevedo En el fondo Jugando El capitán Del equipo Centralista Juega con Bruno Blanche Para el número 4 Bruno Blanche Hacia adelante Para que vaya aguantando La pelota Daniel Cuagliaro Cuagliaro Le deja para Pablo Pérez Cuando se venía Pablo Pérez Nicola Que no da La ley de la ventaja Cuando Pablo Pérez Se encaraba Por la derecha Nicola No dejó seguir Juega Bruno Blanche Hacia atrás Con José Valdés Valdés otra vez Para Bruno Blanche Ya va cruzando La mitad de la cancha Bruno Blanche El pase filtrado Excelente Para Ginastasio Es de eso que está en el área Cierra bien Constante En el fondo De Huracán Cuando Ginastasio Dominaba La pelota Por la derecha Ahí ya pisando el área Cuando intentaba Rematar Se vendrá El tiro de esquina Desde la derecha Para Central Ginastasio Lo de efectivo Dos minutos de juego En este segundo tiempo Acomodando la pelota Ginastasio Se vendrá El tiro de esquina Desde la oreja derecha Se viene Central En busca del primer grito En la tarde El centro de Ginastasio Atención Ahí está Cuagliaro Obelar Descuelga el centro Bien El arquero Le sacó lo que Era el cabezazo De Daniel Por detrás La pisa La pelota Escobar Lo marcan dos hombres Se va apoyando Con Biancolina En el fondo Maximiliano La pelota El balón Da en El número tres Perdón Brian Blanco Recién ingresado En Central En el local La juega de manos Para que vaya Dominando Escobar Escobar Y la pelota En la mitad de la cancha Pierde el balón Cellini Que pisaba La pelota Cuando se le escapó Por la línea lateral Será de Huracán Nuevamente Tres minutos Del complemento Cero a cero El encuentro Regala el balón Huracán La tiene ahora Valés En el fondo Va saliendo Cabeza levantada Buscando receptor La deja cortita Para que vaya Dominando A esa pelota Florito Florito Para Brian Blanco Brian y la pelota Quería sacarse el hombre De encima Pierde con Ferreira La tiene Banega En la mitad del campo Banega Hacia atrás otra vez Para Biancolín Biancolín jugando por bajo Para Paulón Paulón en la media vuelta Cuando Intentaba Evitar el lateral Será de manos Para central En el fondo Que saldrá En cuatro minutos Del segundo tiempo Va saliendo Valés Al trotecito Se viene el número dos Apoyándose con su arquero Ahora Dubar Dubar que la rebota Rápidamente para Valés Valés y la pelota La deja para Constante Otra vez para Valés Central Que hace lenta La salida desde el fondo Ahora Constante Y el balón Hacia el medio Para Guillén Astacio Guillén Astacio Jugando hacia su derecha Para que vaya dominando Florito Florito Y la pelota Ya está en terreno Antagonista Se viene el número tres La deja nuevamente Para Guillén Astacio Otra vez para Florito Toca central Se viene por la izquierda Jugaba para Brian Blanco No pudo dominar La tiene Cellini Ahora Se viene el número diez Avanza Cellini El de la camisa diez Juega para Brian Blanco Pone el cuerpo Viene en la media vuelta Se viene el centro de Brian Ahí le va quedando A Pablo Pérez En la media luna La deja para Guillén Astacio Juega Para la derecha Para Bruno Blanche Se viene Bruno La deja Cuadero La devolución otra vez En el borde del área El centro Y está por atrás Germán Acevedo Se perdió el gol central Se agarra la cabeza En el banco Era gol de central Le pegó muy abajo Germán Acevedo La mandó al diablo Esa pelota Será saque de meta Para Huracán Va saliendo Ovelar Con el derechazo Bruno Blanche Que anda bien de cabeza La deja para Daniel Cuadero y la pelota Germán Acevedo Se muestra al ladito Quería jugar con Pablo Pérez Cortó bien A esa pelota Nini Que intentaba meter el caño Cuando Igualmente El balón De en un nombre del central Le queda Huracán Va saliendo con Ferreira Ferreira en la media vuelta Ahora Saca Constante Edgardo La deja para Maximiliano Biancolín Apoyándose con Ovelar Se viene Ovelar Jugando Con Biancolín Biancolín Hacia adelante Para Paulón Que aguanta esa pelota La marca de Florito Venía también a presionar Brian Blanco La deja A esa pelota Escobar Pierde el balón Huracán La juega hacia el medio Para Daniel Coagliaro La rebota a un toque Para Bruno Blanche El pelotazo es hacia adelante Con el pecho La va direccionando Constante Va al piso Constante Siga, siga Dijo El pito Se viene ahora Daniel Coagliaro Por la derecha Daniel El número 8 Con la pelota Se viene de la punta Hacia el medio Iba pisando casi El borde del área Cuando El balón Fue el piso Ahí Constante Y la mando al lateral Será de manos Para central Jugando para Bruno Blanche Se viene Bruno Con la pelota Atención En el vértice del área El centro Le va a quedar A Obelar Que contiene esa pelota Y va saliendo rápidamente De manos Para que vaya subiendo Biancolín Se viene Biancolín Acelerando Por el sector derecho Casi Mete el freno La media vuelta La va dejando para Paulón Otra vez Para Biancolín Biancolín Paulón Paulón en el medio Lo tiene Vanega Juega para él Vanega que fue al piso Pierde la pelota Ahora central Con el balón Brian Blanco La deja Para el número 3 Florito La tiraba hacia adelante Buscándolo a Cherini Sale Huracán ahora Biancolín El pelotazo hacia adelante Falla Constante Atención que le va a quedar Para Gorocito Peleaba esa pelota Se rehace Constante Volviendo Y jugando con A Obar Saldrá central Desde el fondo Va jugando Valdés La deja para Constante Constante Domina la pelota Pasaba Ferreira Como colectivo lleno Ahí En el enganche Lo dejó pasar Al número 9 Y capitán Del equipo De Huracán Jugando Germán Acevedo Bruno Blanche Hacia el medio Regala la pelota Le va quedando Nini Nini La deja para Vanega Vanega con el balón La marca de Pablo Pérez Ponía el cuerpo Con el brazo Lo iba sacando de encima Cuando Le cometen falta Lo manotean Lo camiseteaban Según Nicola Por las señas Que hace A Pablo Pérez Se da tiro libre Para central En 8 minutos De la segunda parte Atención Atención Con Bruno Blanche Por la derecha Muy solito Ahora Lo marca Nicolás Nini De cerca Bruno Que va cortando Atención Le va a pegar Esa pelota Gia Anastasio Valdés Por este lado Nuevamente Se dio cuenta Que nadie lo marcaba Juega para Valdés Se viene por la derecha Juega nuevamente Hacia el medio Y está Gia Anastasio Carga la barra de potencia Se viene el centro El centro La ha pasado La va buscando A esa pelota Pablo Pérez Cuando El balón Se fue Por el fondo Se da tiro de esquina Para central Que ahora Lo está metiendo En un arco A Huracán Se viene El tiro de esquina De la izquierda En el arco Del mega estadio Se viene el centro Va cerrado Saca Ovelar Con los puños La manda Al córner Nuevamente Tiro de esquina Para central Que se viene Nueve minutos De la segunda parte Nicolás Dialogando Con el arquero Desde la izquierda Caerá esa pelota Nuevamente En el arco Del mega estadio El centro De Pablo Pérez La van a buscar Todos Sacan de cabeza Bien Ferreira Le va quedando Germán Acevedo Juega cortito Con Daniel Coagliaro Por la derecha Pisa la pelota Aguanta el balón Sale bien Con lujo Se gana Los aplausos Daniel Igualmente La pelota Rebotó En el luego Es de manos Para Huracán Jugando para Ferreira El balón Es de Ferreira Sale bien Ferreira De la marca De dos hombres La juega Para Escobar Escobar Abriendo por la izquierda Para que vaya corriendo Ferreira Y también Nicolás Nini Cierra bien Bruno Blanche En el fondo La va buscando Se la va llevando Con la cabeza Coagliaro Perdón Cellini Buscaba esa pelota Al número 10 La media vuelta De Mendoza Cellini Que lo sigue Hasta abajo De su cama Casi Al número 3 La pelota Se pierde Por el lateral Se da de manos Para Huracán Le va peinando Constante Le va quedando Daniel Coagliaro Coagliaro Que se iba hacia el medio Perdía la pelota Rebota Nini Se presta en el balón Ahora Es de Constante Edgardo Que pierde el balón Bruno Blanche Pone al bien El pie Para ganar Esa pelota Cuando el juez Cobra falta Se viene la tarjeta Amarilla Para Nicolás Nini Amonestado En Huracán El número 11 Amonestado El número 11 En la visita Giana Stasio Con la pelota Brazos en jarra Para él 11 minutos De la segunda parte Se viene Central en búsqueda Del primer gol Se viene El centro De Giana Stasio Atención A las manos De Ovelar Que contiene Esa pelota Y rápidamente Está buscando Receptor El zapatazo Hacia adelante Para que vaya peleando A esa pelota Golosito Gana bien Bruno Blanche En todos lados El número 4 Ganando En el fondo Según Nicolás Cometió Falta Central Ahí en el fondo Se da Tiro libre Para Huracán 11 minutos Del complemento Escobar Y la pelota El número 10 Huracanista Se ve en Escobar Y el centro Llega por detrás Ahí Nicolás Nini La saca de cabeza Daniel Coagliero La manda Al tiro de esquina Tiro de esquina Para Huracán Desde la izquierda Caerá Ese pelotazo Se va a poner En el palo Florito 12 minutos Se viene el centro De Nini Atención El centro De Nini Va cerrado Se fue Tan cerrado Que se fue Del campo De juego Será saque De meta Para Central Rápidamente Va saliendo El dueño De casa Jugando Florito Con Germán Acevedo Otra vez Para Florito Dominando el número 3 Esa pelota Juega Por la línea Para Pablo Pérez Se viene Pablo Pérez Por la izquierda Pablo Pérez Con la pelota Atención Se va por la línea Final Busca el córner Lo consigue Tiro de esquina Para Central Desde la izquierda Nuevamente 12 minutos Ya casi 13 Del segundo tiempo Se vendrá El centro De Pablo Pérez El centro va cerrado El punto penal Saca de cabeza Bien salvajón La pelota Le va quedando Germán Acevedo Acevedo Jugando hacia el costadito Para Pablo Pérez Que tuvo que volver Para dominar la pelota Pablo Pérez El balón Por la izquierda Al centro Ahí está el cabezazo No pudo Conectar Constante Coagliaro Que la agarra Como venía Esa pelota La mandó Fuera del campo De juego Será Saque de meta Para Huracán Va saliendo Ovelar La pelota En la mitad En la mitad De la cancha La va dominando Paulón Paulón Que intentaba hacerse El autopase De espaldas Lo realizaba El balón Se pierde por la línea Lateral Será De Huracán El saque de manos 14 minutos Da el segundo tiempo 0-0 El encuentro Esperamos goles En este clásico Paulón Y el balón Pierde la pelota Sin falta Dice el juez El balón Es de Cellini Cuando aguantaba La pelota Se le escapó El balón De los pies Jugando Escobar Ahora Hacia atrás Con Vanega La marca de Germán Acevedo Se viene Vanega Jugando por bajo Para que vaya dominando Vean Colín Maximiliano Y la pelota Se viene Maxi Empala La pelota En un pase Para que corra Paulón Sierra Valdés No puede evitar El tiro de esquina Será Corner Para Huracán Desde la derecha Se viene El equipo verde-amarelo Se viene el centro Atención de Escobar Dubar Que va saliendo La rechaza Con los puños Le va quedando La pelota A Brian Blanco Que la Con un puntazo La manda hacia adelante La metía Vanega nuevamente En el área El cabezazo De Germán Acevedo La manda Al córner Otra vez Córner Para Huracán Se viene El conjunto visitante Busca abrir A su disposición A su disposición Manos de Dubar Un puntito el manotazo de Ovelar la manda al córner, se viene el córner desde la derecha el centro va para Cualiaro de cabeza, el balón está en el área saca Ferreira desde el fondo Bruno Blanche la vuelve a meter hacia adelante Genastasio con un pelotazo, atención que le va quedando Daniel que está habilitado cierra, salva Giot la manda al córner tiro de esquina para central nuevamente 18 minutos le va a pegar esa pelota Pablo Pérez se viene Pablo Pérez al centro desde la derecha, constante que la va buscando gana bien el otro constante Edgardo en Huracán le queda Vanega, Vanega que se hace el autopase sale muy bien de la marca de Genastasio Bruno Blanche venía a marcar en todos lados el número 4 gran partido hasta ahora de Bruno juega de manos para Genastasio la media vuelta, atención que va cortando Cheline a ver si lo ve nos animó a jugar el pase filtrado Genastasio la deja para Bruno Blanche Bruno que marca con la mano la jugada el rebote le va quedando Germán Acevedo, Acevedo con la pelota lo tumban falta infracción y tiro libre para central 19 minutos amonestado Ferreira amonestado Ferreira en Huracán le va a pegar esa pelota a Genastasio parece que va al arco lo veremos atención con Cellini en el borde del área Germán Acevedo último hombre por el sector izquierdo todos en línea evitando el offside Valdés también está ahí Valdés que pasa viene Genastasio va al arco y la pelota del traveseño y está rebote en la línea se salva se salva Huracán cerró en la línea me parece que era salvaje en el arco dentro del arco está Cellini nuevamente se pierde el gol central otra vez Cellini otra vez Sopa para el número 10 bajo del arco lo cerraron justito se salvó Huracán en el arco del mega estadio casi convierte el primer gol en la tarde primaveral de la primera ciudad de la costa se salva Huracán ahí ahora está siendo tendido Cellini en 20 minutos de la segunda parte lo vemos calentando los instantes a Ford por este sector cuando lo trabaron a Cellini le pegaron ahí a Cuso un golpe se viene un cambio en central a la cancha con la número 16 Rodrigo Ford se retiró se retiró Cellini va a jugar Daniel Coagliaro ahora de manos la va dejando para Bruno Blanche atención que se puede venir al centro se viene Bruno Blanche y mete hacia el medio Bruno juega por abajo para Germán Acevedo cortaba en el fondo el malebo Ferreira viene constante a ganar sale ahora jugando Ferreira Ferreira que levanta la cabeza el pelotazo hacia adelante para Gorocito atención que la dejaba pasar Valdés Valdés va sacando ahora le habían pegado medio mordido esa pelota sale Florito de cabeza bien colir la manda lateral será de manos para central aplaudido se retiró Agustín Cellini tuvo las más claritas la última lo trabaron bajo el arco va saliendo va dominando el balón el recién ingresado Ford la deja para que vaya jugando Florito Florito para Brian Blanco Brian Blanco para Ford y la media vuelta ahora mete el freno pierde el balón es de central dice el juez el línea me parece que iba a marcar para el otro lado se viene a mostrar Gianastasio Gianastasio que domina el balón por el sector izquierdo jugando central ahora la deja corta al pase Ferreira que la manda al lateral gana metros el equipo local el dueño de casa jugando hacia adelante para Pablo Pérez Pablo Pérez haciendo jueguito por la izquierda se viene Pablo Pérez Pérez y el balón la deja para Florito que mete el centro más que centro fue al arco y muy desviado será salida para Huracán 23 minutos del segundo tiempo sin goles hasta el momento va saliendo Ovelar la va buscando la va buscando esa pelota Gorosito da en Bruno Blanche le va buscando Escobar Bruno que metía la cabeza dejaba la vida ahí le comete falta el número 10 Antonio Escobar se da tiro libre para central Valdés lo hará efectivo y rápidamente va jugando hacia su derecha para Bruno Blanche se viene Blanche con la pelota jugando por bajo para que aguante la pelota Forla deja bien para Coagliaro y el balón por la derecha se viene Daniel lo manotean lo camisetean sigue igualmente el número 8 va al piso se le termina la cancha será saque de meta para Huracán va saliendo Velar y va a saltar constante la pelota le va a quedar a Valdés que la direcciona de cabeza mal para que le quede a Vanega en el medio juega Huracán Vanega Escobar ahora para Nicolás Nini la marca de Daniel Coagliaro se viene Nini la meta hacia el medio corta constante el juego le va quedando a Gianastasio en la mitad del campo pisaba el balón con la suela la va dejando para Bruno Blanche se viene Bruno hacia adelante jugaba intentaba para Pablo Pérez cortó bien en el fondo el número 3 Mendoza de cabeza la deja Valdés con su arquero va a salir Dubar Muñón con una de bowling en el fondo ahora sale Valdés la deja para Germán Acevedo Acevedo y el pelotazo hacia adelante atención que se va desprendiendo Daniel Coagliaro la rechaza a esa pelota Alessio Mendoza seque de manos para central en un lateral ofensivo que tendrá el dueño de casa esta tarde 25 minutos va jugando para Pablo Pérez Pablo Pérez que la aguantaba con el pecho el balón sigue siendo de central se le termina la cancha será salida desde el arco para Huracán va saliendo Ovelar con Biancolín jugaba por bajo con el número 4 que levanta la cabeza va buscando receptor la deja cortita para Escobar Escobar Pizaba la pelota con Azuela la vuelve a pisar la tiene al número 10 lo marcan 2 sale Escobar bien de la marca de dos hombres centralistas Paulón que no puede dominar la pelota se le fue será de manos para central lo va a hacer efectivo Florito Florito jugando con Germán Acevedo Acevedo la deja rápidamente para Florito Florito ahora Valdés toca en el fondo central Valdés y la pelota otra vez para Florito Florito para Rodrigo Ford la devolución metía en la pared ahí fue fuerte la devolución del número 3 con mucha fuerza se perdió por la línea lateral será de manos para Huracán 26 minutos del segundo tiempo jugando Biancolín lo buscaba Escobar ganaba bien Germán Acevedo le va quedando a Valdés esa pelota ahora para Florito Florito que lo va viendo a Pablo Pérez cortar por el medio la pelota es para él atención el pique lo favorece se viene hacia la derecha ahora jugando Pablo Pérez con la marca de Mendoza la deja un poquitito más atrás para Bruno Blanche se viene Bruno le puede pegar la quería cambiar toda por la izquierda regaló la pelota la tiene Huracán Paulón que protege el balón Escobar Escobar hacia el medio la deja para Vanega Vanega otra vez para Escobar sale jugando desde el fondo Huracán Escobar y el zapatazo hacia adelante para buscándolo a Gorocito cierra constante de cabeza le queda Valdés Valdés con la pelota manda la tropa al frente ahora intentaba filtrar el pase cierra en el fondo Huracán será de manos para central va jugando para que vaya dándose de vuelta Brian Blanco sale bien de la marca de Paulón sigue Brian la deja cortita para Gien Astacio Gien Astacio con la pelota ahora abriendo hacia la derecha para Bruno Blanche se viene Bruno se viene Bruno carga la barra de potencia nuevamente remataba al arco se fue desviado el disparo será saque de meta para Huracán derechazo de Ovelar saca constante rechaza de cabeza en el fondo responde Edgardo constante Brian Blanco que la peleaba pierde con Vanega Vanega la va dejando hacia su derecha para que vaya subiendo Biancolín se viene Biancolín por la derecha atención el número 4 ahora mete el freno retarda el ataque atención se viene Biancolín con la marca de Florito bien Florito metiendo la punta del botín la manda al lateral será el lateral ofensivo para la visita 28 minutos del segundo tiempo Paulón jugando Paulón jugando con Escobar la marca de Germán Acevedo Escobar con el balón la deja para que vaya dominando Vanega se viene Vanega quería devolver nuevamente con Escobar remataba Paulón el rebote lo va buscando le va quedando él sigue Paulón por la derecha Paulón y el enganche 1-2 al centro y está saca constante de cabeza Vanega al arco y está Nicola al arco gol Gol Gorocito Gol 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 Azo de Huracán que gana el partido en 29 minutos de la segunda parte Gorocito Nicolás Nini la encontró en el área la jugó para él abrió la pelota hacia la derecha enfrentó al arquero y ahí al primer palo al caño izquierdo de Dubar la manda a guardar gana Huracán en este segundo tiempo Huracán 1 central 0 Gorocito el autor del gol va saliendo Germán Acevedo desde el fondo ahora gana la visita encontró el gol de la mano de Gorocito definió bien ahí al palo izquierdo de Dubar Muñón bajo el tiro sin tanta locura sin desesperación definió excelente el número 7 de Huracán se viene un cambio se viene a la cancha con la número 14 Lucas Monzón se retira Biancolín va a jugar ahora de manos Bruno Blanche la va dejando para Daniel Cualero la rebota bien para Bruno se viene Bruno con el balón la deja para Rodrigo Ford y la pelota hacia el medio la va dejando para que vaya subiendo Florito Florito y el balón por la izquierda la va dejando para Brian Blanco protege la pelota Brian y el rodeo la media vuelta de Brian se viene al centro cuando cortaba Pablo Pérez rechaza en el fondo a esa pelota el número 2 salvaje Huracán tocando se anticipaba Valdez cuando el hombre de central comete falta tiro libre para Huracán que gana el partido en 31 minutos de la segunda parte el balón ya está en juego saca de cabeza rechazaba salvaje le va quedando Vanega la tira por la derecha para que vaya subiendo el número 8 Paulón Paulón y la pelota hacia atrás con el número 15 Godoy Godoy a la cancha con la 15 acusa un golpe del hombre de Huracán veremos viene Nicola Valdez amarilla amonestado Valdez en central saldrá Valdez jugando cortita con Germán Acevedo Acevedo y la pelota la deja cortita para Bruno Blanche sale central desde el fondo veremos si va a apurar hacia adelante se anticipaba bien constante venía a buscar la ferreira Germán Acevedo recupera el balón fue al piso constante fuerte contra Pablo contra Pablo Pérez Giana Estacio dominando la pelota por la derecha la deja para Cuagliaro Cuagliaro para Bruno Blanche ahora Rodrigo Ford hacia el medio para Giana Estacio se viene central Giana Estacio y la pelota lo tumba Ferreira le comete falta el número 9 será tiro libre para central en 32 minutos de la segunda parte atención ahí se calienta el partido cuando Nicola dialogaba con el banco le decía no va más hoy un gol para el arquero Ovelar tendido la policía que ingresa al campo de juego atención con esta a Ovelar le dieron un empujón que lo tumbaron no pude apreciar desde aquí quien era estaba viendo la acción ahí del juez veremos 33 minutos se detiene el juego por ahora Edgardo constante tendido en el campo de juego muy dolorido ya Ovelar recuperó la vertical se detiene el partido los policías en el campo de juego a todo esto 34 minutos del segundo tiempo estarán las garantías para seguir veremos lo que determina Nicola a ver veremos que resolución toma la terna arbitral toda la policía en el campo de juego a ver veremos si se retira ahí comienza a retirarse la policía del campo Edgardo constante así aquí a un costadito en la mitad de la cancha se fue Nicola que dialoga Amanda a todo esto de la tiro libre para central dialoga Nicola Portillo y Montiel los jueces ahí dialogando hablando a ver qué decisión van a tomar se viene alguna tarjeta se viene la roja a ver a quién expulsan Vanega que habla con el árbitro constante me parece que nos tapa justo la lona aquí si exactamente Edgardo constante tendido en el campo de juego en la mitad de la cancha ahí lo vienen a levantar ahora sí se fue veremos a ver el árbitro iba con la tarjeta roja en la mano a ver a quién le va a sacar manda a llamar a Ovelar se viene la roja expulsado Gianastasio y expulsado Ovelar con 10 jugadores se quedan ambos equipos Gianastasio expulsado expulsado se vendrá seguramente sacará un hombre de campo y se vendrá Fernández en la visita en Huracán que está ganando el partido 1 a 0 38 minutos a todo esto Coaglia que pide orden basta muchachos vamos a jugar a ver se viene Mendoza a ver quién se retira en Huracán con 10 jugadores recordamos expulsado su arquero y en central expulsado Gianastasio Atención ahí hay problemas aquí abajo entre un expulsado un expulsado se cae en todo el partido también aquí fuera del mismo campo de juego Emanuel Velázquez en las cámaras ahí abajo captando todo se retira Ferreira tiene que sacar al número 9 quizás el más peligroso de Huracán ingresa Fernández en su lugar al arco el arquero suplente el número 12 Fernández recordamos expulsado Luciano Velar en Huracán y expulsado Gianastasio en central se viene central Atención 40 minutos iremos supongo adicionará 6, 7 minutos más Rodrigo Ford le pegará esa pelota busca empatar el partido central se viene Rodrigo Ford la juega abajo para Valés ahí está Valés llega atención ahí por la línea final la mete hacia el medio fue buena la jugada no la pudo dominar en primera distancia bien el número 2 lo tumba Pablo Pérez el balón es de Huracán dice en línea o cobró la infracción veremos la infracción cobró tiro libre para Huracán 41 minutos le va pegando esa pelota el número 6 constante la busca Germán Acevedo peleando esa pelota y va Bruno Blanche saltando comete falta según el juez Bruno Blanche tiro libre para Huracán 42 minutos de este segundo tiempo le va a pegar esa pelota Vanega constante que levantaba del suelo un proyectil que tiraron desde la cabecera aquí abajo se vendrá Vanega y el tiro libre Huracán ganando el clásico 1 a 0 por ahora el tiro libre de Vanega a las manos de Dubar Buñón que contiene esa pelota y rápidamente quería ponerla en juego va saliendo de manos la va dejando para Germán Acevedo Acevedo la va dejando para Valdés Valdés hacia atrás la rechaza mal le queda golositos al segundo atención ahí está en el área cierra bien Florito cuando según el juez comete falta golosito Valdés la cerraba la había pegado mal esa pelota quedó hacia el medio golosito aprovechó la mala salida en el fondo centralista Germán Acevedo Germán la deja para Bruno Blanche Bruno y la pelota se viene Bruno con el balón Pablo Pérez se va mostrando por la derecha el centro de Pablo Pérez le va quedando a Constante que dominaba esa pelota igual le robaba Godoy el balón cuando la tenía en el piso la juega ahora Vanega se viene Huracán en búsqueda del segundo Vanega la abre hacia su derecha para que vaya llegando Paulón sin apuro ahora el número 8 Godoy se va mostrando un poquitito más atrás Paulón que la quería hacer rebotar le va quedando a Godoy Godoy que metía el enganche trababa y ganaba ahora pierde la pelota se viene central en el fondo saliendo Valdés Valdés con la pelota la deja para Bruno Blanche 44 minutos del segundo tiempo Pablo Pérez Pablo Pérez el balón intenta filtrar el paso la deja para Cuagliaro Cuagliaro y la media vuelta por la derecha se viene el número 8 Daniel y la pelota otra vez para Bruno Blanche Bruno con la pelota Daniel otra vez la devolución bien la pared para Bruno el centro de Bruno se va cerrando se cerró tanto que se fue del campo será saque de meta para Huracán la salida de la meta es para Huracán va sacando rechazando de cabeza constante gana Paulón le gana Germán Acevedo ahí la espalda ahora peleaba a esa pelota Rodrigo Ford se viene por el medio avanza Ford con la pelota la filtra el pase bien para Pablo Pérez Pablo Pérez y la media vuelta abre hacia la derecha para Daniel Cuagliaro se viene Cuagliaro por la derecha atención tira la bicicleta de aquí para allá se viene hacia el medio en el vértice del área la deja para Valdés ahora Valdés que la va cambiando toda por el sector izquierdo la va bajando Pablo Pérez con el pecho la viene a marcar Paulón cuando manda la pelota al lateral será de manos para central 10 más 10 más se van a jugar hasta los 55 vamos se viene el centro de Valdés ahí la va buscando el cabezazo de Daniel el arquero cuando salía la buscaba a esa pelota el número 6 constante quedó dolorido ahí Fernández pide atención 46 minutos vamos hasta los 55 ahí parece recuperado Fernández cuando la buscaba constante ahí en el área chica cometió la infracción saldrá Edgardo constante desde el fondo de Huracán que está ganando el clásico 1 a 0 va saliendo constante con la pelota la rechaza bien la va sacando Cuagliaro intentaba el pase filtrado le va quedando constante ganaba en el área esa pelota saca ahora de chilena la va rechazando Mendoza le va quedando Golocito que la gana se viene Golocito mete el pie y la va tirándose al costado corre Mario ese balón la va dominando ahora el número 11 Nicolás Nini se viene Nini filtra el pase para Golocito y está es frata el arquero viene, 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 viene pone el cuerpo bien Bruno Blanche le sacó lo que era el segundo gol de Huracán bien Bruno poniendo el cuerpo para desplazarlo y evitar lo que era un mano a mano para Huracán 47 minutos Gorocito Gorocito ahora sentado sobre el suelo se vendrá el tiro de esquina de Nini la pide salvajeota el centro de Nini la va a dominar Buñón con Sol en contra ahora sí va saliendo Dubar Buñón de manos la deja para Coagliaro atención lo marcan dos juega cortito para Rodrigo Ford la pelota pasa y le va quedando a Pablo Pérez cierra en el fondo Edgardo constante cuando el juez retrotrae la jugada a la acción y cobra la falta contra Rodrigo Ford se da tiro libre para central José Valés y el pelotazo hacia adentro corta a esa pelota el número 14 Lucas Monzón la va metiendo nuevamente Florito le va quedando el balón a él cuando el juez cobra que hay una mano mano de el número 14 Monzón tiro libre desde el sector izquierdo para central busca empatar el partido 48 minutos vamos hasta los 55 le va a pegar esa pelota Valés se viene Valés y al centro atención ahí está cabezazo de constante domina la embolsa Fernández y saldrá Huracán desde el fondo la deja corrida Fernández saliendo desde el fondo con Monzón Monzón que llega a esa pelota con lo justo contra la línea lateral el pase era por la línea para Paulón el balón es de central la línea marcaba que era para Huracán otra vez marcando diferente a lo que marca el juez Valés el pelotazo hacia adelante constante que la va buscando la peina ahí le va quedando el balón a Pablo Pérez atención por la derecha se abrió mucho la pelota atención que se viene Pablo Pérez gana bien Nicolás Nini mete un caño sale con categoría el número 11 atención que cusa un codazo siga siga deja línea al centro de Pablo Pérez el arquero que va saliendo falla en la salida la corre ahora el número 16 Rodrigo Ford se viene Ford por la izquierda la deja para Brian Blanco Blanco y la pelota le comete en falta tiro libre para central se viene por la izquierda será el tiro libre busca empatar el partido cincuenta minutos vamos a entrar a jugar los últimos cinco de este partido del clásico de la liga berense la primer fecha del clausura se viene Florito con el tiro libre tres hombres en la barrera va uno más ahora cuatro Fernández acomodando el vallado se viene central se viene Florito atención el centro de Florito para nadie va pasado la peina un hombre de huracán se la saque de manos para central Valdés lo va a hacer efectivo va jugando con Bruno Blanche domina la pelota se viene Bruno la mete hacia el medio se anticipa Godoy atención que Dubar está adelantado ahí lo vio Godoy no se animará a ver se viene Godoy por la mitad de la cancha la marca da Acevedo mete el freno la va dejando para Paulón Paulón que va dominando la pelota va cruzando ya la mitad del campo se viene Paulón va al arco contiene Dubar y va saliendo ahora nuevamente Dubar y el pelotazo constante la va peinando él le va quedando a Pablo Pérez atención el freno de Pablo Pérez está en el área se viene Pablo Pérez demoró quizás un tiempo va peleando esa pelota lo tumban a Paulón levanta a Cedis el juez sale Huracán en el fondo con Vanega Vanega y la pelota el pase era para Gorosito me parece que estaba habilitado el número 7 en línea dice que estaba en posición prohibida se da tiro libre para Central la va dejando Valdez Germán Acevedo 52 minutos se termina el partido está ganando hasta ahora llevándose el clásico Huracán la deja Valdez Valdez y la pelota Valdez hacia el medio corta Godoy lo que era un pase hacia la media luna se viene Valdez nuevamente por la derecha mete el freno la va dejando para Bruno Blanche se viene Bruno gana Godoy en el fondo le cierra todos los caminos y se va llevando la pelota el número 15 la deja para Gorosito Gorosito con el balón se va hacia el medio corta Paulón atención que Dubar está adelantado se viene Paulón con la marca de Florito por la derecha Paulón le engancha en el medio y está en el área Paulón de aquí para allá le engancha otra vez la juega para Godoy le va quedando al número 11 Nicolás Nini en la media luna sigue Nini al arco la pelota se pierde por el fondo será salida para Central va saliendo Florito la deja para que vaya jugando Valdés 53 minutos el pelotazo hacia adelante para Daniel Cuagliaro se viene Daniel con la pelota ahora por la derecha Daniel el balón mete el freno va a perder con Nini perdió no más se viene al número 11 ahora avanza Nicolás Nini con la pelota la juega hacia el medio quería jugar con Gorosito cortaba bien Germán Acevedo el balón hacia la izquierda cortaban en el fondo ahí le va quedando constante otra vez por el sector izquierdo se viene el número 6 se acomodaba para realizar el centro le robaba la pelota casi Monzón se la tocaba con la punta del botín se recupera en el fondo Vanega se la va llevando Bruno Blanche en el fondo sigue Bruno marca ahora Vanega que ganaba siga la ventaja del juez Godoy que filtraba el pase para Gorosito el pase fue muy largo le quedan las manos a Dubar 54 minutos se termina el partido le va a quedar a Fernández que saldrá desde el fondo ahora va saliendo Fernández las deja de manos para que vaya jugando Monzón la juega para Paulón ahora en el medio lo tiene a Godoy quedó corto el pase recupera central va jugando Brian Blanco por la mitad de la cancha se viene Brian Brian la va tirando por la izquierda lo buscaba al número dos Valdés cuando la pelota la manda a la lateral se da de manos para central se termina el partido Huracán está logrando una victoria valiosísima la tiran hacia el medio la buscaba constante y dos pelotas en el campo de juego la que vale es la que tiene Brian Blanco se viene Brian el centro de Brian está Daniel Cuagliano la cambia el cabezazo se salva Huracán cabeció ahí al primer palo se salvó Huracán Cuagliano tuvo lo que podría haber sido el empate para local estamos en tiempo cumplido va a sacar y se termina cambio se retiró Pablo Pérez en central ingresó Escobar saldrá Fernández y no dará para más sale pelotazo Dariel Salvagiot va cruzando la mitad de la cancha va ganando Valdés la va buscando Brian Blanco ahora le va quedando la pelota número dos Valdés va jugando por abajo para que vaya dominando Rodrigo Ford el centro de Ford ahí está constante lo que se perdió constante puso el pie desviado tiene que poner el pie acomodar acompañar la pelota para direccionarla hacia el arco la mandó fuera central tuvo estos dos últimos ataques para empatar aunque sea el partido saldrá Salvagiot se terminará el encuentro ganará Huracán el pelotazo de Salvagiot la va ganando central ahora la busca Rodrigo Ford el balón se pierde por la línea lateral 56 minutos va jugando de manos hacia adelante lo va buscando Gorocito tiro libre para central le da una vida más el juez le va a pegar esa pelota Valdés Gorocito que no daba la distancia se viene ahora Valdés la va jugando hacia el medio para Bruno Blanche la última tendrá central mete la punta del botín regala la pelota otra vez le va quedando la pelota a Bruno se viene Bruno por la derecha Bruno y el balón hacia el medio avanzando Blanche filtraba el pase corta Alesio Mendoza cuando el juez da por terminado el partido ganó Huracán ganó el clásico se llevó el clásico San Javerino en la primera fecha de la Liga Berense en el clausura ganó el equipo Verda Amarelo ganó Huracán 1 a 0 con gol de Mario Gorosito a los 30 minutos del segundo tiempo festeja toda la parcialidad Huracán ganó ganó bien el partido 1 a 0 gol de Gorosito muchas gracias por habernos acompañado los esperamos la próxima edición del fútbol de San Javier hasta la próxima chau chau fue una producción de Gigacom un saludo de San Javier Gracias.